Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos en vivo y vamos en vivo hasta la vía Gustavo Vaz con nuestro compañero Ramcar Cruz, reportero de NEMAS. Hay información esta tarde. Desde este punto, Ramcar, adelante. ¿Qué tal Alejandra? Muy buenas tardes para informarles de la movilización de cuerpos de emergencia. Lamentablemente una mujer de aproximadamente sesenta años de edad, pues fue atropellada, golpeada por un tráiler que estaba realizando las maniobras para ingresar a una bodega que se encuentra sobre esta vía, exactamente en la colonia de viveros de La Loma, en el municipio de Tlanepantla, aquí en la vía Gustavo Vaz. Desafortunadamente esta mujer venía acompañada de su esposo justo cuando esta unidad, al parecer, alguna falla mecánica provocó que avanzara y golpeara y atropellara a esta persona que al momento de caer lamentablemente falleció. Es por eso que se presenta la movilización de cuerpos de emergencia. Elementos de la policía estatal quienes abanderaron esta zona para que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizara las primeras investigaciones y así mismo determinar la causa exacta que provocó este accidente. Debido a este percance, la circulación, como podrás observar en las imágenes de mi compañero Adrián Ortega, se mantiene complicada para los automovilistas que transitan por este punto con dirección hacia la zona, pues, desde la intersección de Aquiles Cerdano, viene la alcaldía de Azcapotzalco. Hay que manejar con un poco de precaución y paciencia, ya que ya se retiraron el cuerpo de esta mujer y será trasladado al Ministerio Público. Y así mismo, pues, ese tráiler, con la ayuda de esta grúa, lo van a remolcar para también trasladarlo al Ministerio y continuar con estas investigaciones. Alejandra, por lo pronto, el reporte que tenemos. Y estaremos pendientes de estas investigaciones y de la información oficial, lo que esclarezca las autoridades. Muy lamentable este fallecimiento. Gracias, Ramkar.